Arrancha de un familia ser modus 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 elefante a o son dos no la quiten de elefante a ver que lo podemos hacer que así no la virtud es de fante a se da samba 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 el elefante del sacerdote samba 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 el elefante del sacerdote papá papapapá papapá 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 o son dos orain ser da beguirá 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 ser da o son dos aguas no le quiten luz a guá mi pi 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 ¡Papá! ¡Osotó! ¡Agud! ¡Sagúan! ¡Oraín! ¡Hala! ¡Serda! ¡A ver! ¡Uh! ¡He salido! ¡Meguira! ¡Oraín! ¡Nondago! ¡Nondago! ¡Serda! A ver, a ver. Buscamos por aquí abajo. ¡Nondago! ¡Eh! ¡Meguira! ¡Qué le pillo! ¡Nondago! 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 ¡Meguira! 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 ¡Emen! ¡Serda! ¡Os ando oiguela! ¿No le quiten tu oiguela? ¿No le quiten tu oiguela? ¿No le quiten tu oiguela? ¿Qué? ¡Papá! 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 ¡Ozondo! ¡Oraín! ¡Hagura! ¡Guira! bella ozondo no le quiten tu bella ozondo samba 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 ni de bella las hace tu té samba 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 ni de bella las hace usted papá 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 ozondo orain a ver nondago 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 chacurra de esta marcha está jugando esta curranza donde lo hacha un rango un rango a ver me es un rango m gola es donde hago al chale está chacurra y ya les veo qué cosquilla me hace y y cantamos samba 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 ni de la chacurra de chacaranzate la parte papá 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 con la colaboración de marina Agur, agur, ¡Guerrante!